Son presentimientos Rumores entre vientos ¿De qué vas a ese centro? Iré a ver si te encuentro Nos vemos por la noche En la cámara de faltas Y entre ruido y derroche Te diré en voz alta Y pierdes tu tiempo En este lugar Ahogas lamentos En tragos y aceptación social No hay nada para ti Para mí aquí ¿Quién nos extrañaría? Con tu boca y la mía Animemos los días Y pierdes tu tiempo En este lugar Ahogas lamentos En tragos y aceptación social Vente conmigo ¿Cuál es tu amor? De aquel falso abrigo Vámonos no regresemos jamás Con ellos no tenemos que sincronizar A nuestro ritmo Vamos a bailar Vamos a bailar Perdamos tiempo Perdamos tiempo Perdamos tiempo En otro lugar Si tú y yo nos tenemos No necesitamos a nadie más No necesitamos a nadie más No necesitamos a nadie más Pero no hay nada para ti Gracias por ver el video.